¿Qué tal futboleros? Regresaron las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. En esta fecha triple de eliminatorias se enfrentarán las selecciones de Paraguay y Colombia. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos colombianos que nos siguen en la Liga Betplay y en la Copa Colombia. Atentos a nuestras notificaciones. En este video haremos la predicción y el análisis de este vibrante encuentro. Escribe en los comentarios a cuál equipo apoyas para este partido, que estaré leyendo a todos. Cracks, la albirroja no consigue sumar de a tres hace cinco partidos, específicamente el 13 de octubre del 2020, cuando se impusieron ante Venezuela como visitante por la mínima diferencia. A partir de allí, tres empates y dos derrotas consecutivas, siendo la del último jueves contra Ecuador, por 2 a 0 la más reciente. Son los registros del país paraguayo. Los liderados por el argentino Eduardo Berizo marchan sextos con siete unidades, dos de su rival de turno y de Uruguay, quien por ahora está cuarto. Parceros, Colombia por su parte llega a este encuentro con la necesidad de sumar para así seguir escalando posiciones. Otro partido fuera de casa es el que tendrá que protagonizar el conjunto cafetero, quienes llevan dos empates consecutivos, tras el reciente gestado con Bolivia en la altura de La Paz, más una victoria en una racha de tres juegos sin conocer la derrota que posee la tricolor. Ante estos resultados, lo cierto es que los comandados por Reinaldo Rueda están ubicados en la quinta colocación con nueve puntos, lo que por ahora los haría disputar un juego de repechaje para Qatar 2022. Por encima aparece el país uruguayo, con la misma cantidad sumada pero con una mejor diferencia de gol, sabiendo que el tercero Ecuador con 12 puntos es el otro más cercano para alcanzar. Cracks, ¿quién creen que gana este partido? Dejen sus comentarios que los estaremos leyendo a todos. Aquí están los horarios para este gran partido. Parceros, el partido será transmitido por Caracol TV en Colombia, por Tivo Sports para Paraguay, en Ecuador se podrá ver por el canal del fútbol, en México por Sky Sports, en Perú, en Movistar Plus, en Chile, en Estadio TNT Sports y TNT Sports, en Argentina, en TNT Sports y para Estados Unidos por FuboTV. Nuestra predicción es empate uno a uno entre cafeteros y guaraníes. También te invito a seguir a las redes sociales del canal, que están en la descripción de este video. Revise mi página de Facebook y el Instagram del canal, donde estoy publicando cosas muy interesantes y es un lugar donde siempre estarán informados de las mejores noticias del fútbol. Vayan a seguirme para que no se lo pierdan. Bueno campeón, eso es todo. Te agradezco por ver el video y nos vemos en el próximo. Adiós.